Vale chicos, una vez que tengamos equipados ya la herramienta de prótesis, los barrenos de Robert, ya podemos enfrentarnos a nuestro destino y pelear contra Gyobu. Claro, y esta batalla, como ya saben, los barrenos espantan a los animales. Y como Gyobu está montado sobre un caballo, lo que tenemos que hacer es todo el rato usar los barrenos de Robert. Yo en esta primera parte de la batalla, como ya había peleado varias veces contra él, me di cuenta que después de quitarle la primera defensa, se vuelve mucho más agresivo y ya no te deja acercarte tanto. Cuando te acercas, se pone mucho más agresivo y comienza a dar golpes mucho más a lo loco. Entonces no quise usar tanto los barrenos de Robert, los petardos, y guardármelos más bien para la segunda parte de la batalla porque estunea el caballo. Y también te ayuda en esta segunda parte que se vuelve como mucho más agresivo. Entonces, la primera parte la pueden combinar con dos cosas. Con un par de veces que usen los petardos y lo otro es usar bastante el gancho para acercarse a él cuando se aleje y así poder atacarlo en el aire. Para eso necesitan una habilidad que la pueden adquirir en uno de los escultores. Es una habilidad que te permite, ahí como ven, le das R1 cuando usas el gancho y hace como un ataque en el aire. Ahí le logramos quitar la primera defensa bastante rápido. Y ahora necesito curarme porque si no se vuelve mucho más agresivo y pega a lo loco. Entonces, con un par de golpes que te pegue ya te puede bajar casi toda la vida. Entonces, ahí en esta segunda parte de la batalla tengan mucho cuidado porque como ven, apenas te acercas ya empiezas a hacer cosas como para que te alejes. Entonces, en esta segunda parte de la batalla traten de acercarse, dar un par de golpes y alejarse un poco, curarse lo que necesiten. Utilicen mucho el L1 que es para cubrirse o el LB dependiendo de en qué consola estén jugando. Porque no te quita casi tanta postura los golpes de Gyo, pero sí, si te llega a pegar, te quita bastante vida. Entonces, usen el L1 para cubrirse y esquiven lo más que puedan. Entonces, recuerden acercarse, dar un par de golpes y retroceder y usar bastante el L1. Como ven ahí, hay veces que si golpeas bastante, el caballo como que se estunea. Levanta las dos patas de adelante y se queda como hacia abajo, como estuneado y Gyo también. Entonces, aprovecha en ese momento para pegar dos, tres veces y alejarse. Ahí ya en mí me quedaba bastante poca vida. Pero, bueno, no me importaba arriesgarme porque sabía que estaba cerca de matarlo. Y todavía me quedaban un par de curaciones por si es que me mataba y me quedaba la resurrección. Entonces ahí me acerqué, no me importó que me matara. Le di la mayor cantidad de golpes que pude. Ahí esperé un poco, hice un corte. Ahí resucité, me acerqué con el gancho y de nuevo. Puros golpes, puros golpes rápidos porque sabía que ya estaba cerca de matarlo, de romperle la postura ahí. Ahí como siempre el L1 para cubrirse. Para tener cuidado con esos golpes agresivos. Y ahí está. El segundo golpe final para matar a Gyo. Y ahí está chicos. Una pequeña guía que les voy a dejar también en el canal para que puedan ver cómo matarlo. Bastante fácil, una vez que has muerto como 100 veces. Aquí nos dan el recuerdo de Gyo que nos permite después utilizarlo para mejorar nuestros atributos físicos. Esto nos da mucho más poder de ataque. O sea, quitamos más vida. Y además nos va a dejar el cañón mecánico. Que nos sirve para darle atributos de mejora a nuestra prótesis de Shinobi. Que eso se lo incorpora el escultor y él nos va a explicar todo más adelante. Así que vayan donde el escultor e incorpórenla. Y nada chicos, acá les dejo esta pequeña guía de cómo matar a Gyo un poco más fácil. Si les sirvió, dejen su like y suscríbanse que es gratis. Hasta luego chicos, un abrazo.